A una semana del trágico final de la jovencita Esmeralda Richies, cuando apenas despuntaba en la flor de la vida, la conmoción social provocada por las circunstancias que rodearon su muerte han sido tan grandes que aún proyectan el devastador impacto en gran parte de la sociedad dominicana. Y no es para menos por la forma en que se desencadenaron una serie de hechos que precedieron a su repentino deceso y que provocaron comentarios y especulaciones que los informes forenses y las pesquisas no han logrado disipar. Aunque el informe del Inasif señala de forma precisa que la muerte se debió a los efectos de una violación violenta, la propia familia de la víctima no está satisfecha con los resultados de esas investigaciones y ha reiterado su deseo de que se realice una nueva autopsia. Aún con todo el derecho que asiste a su familia para pedir la repetición de esas pruebas, no deja de ser lamentable y doloroso que el cuerpo de Esmeralda tenga que ser sometido nuevamente a esa experticia como si no fuera suficiente con el descarrador episodio que caracterizó su partida. Aunque juristas de la talla de Jorge Suberoís han lamentado el manejo mediático que se le ha dado a este caso, sobre todo pensando en la memoria y la dignidad de Esmeralda, el estremecimiento social se justifica, no el estimulado por el morbo, sino el proveniente del genuino sentimiento de que el caso se esclarezca y que se haga justicia. Si nos atenemos al informe forense del Inasif, hubo violación con laceraciones y contusiones vaginales severas por el cúmulo de afirmaciones y especulaciones que se hicieron a raíz del fatídico caso. Muchas dudas e interrogantes han quedado sin respuestas y han sido alimentadas por el escepticismo de la familia. En realidad estaba embarazada como se sostuvo con insistencia tras la tragedia, ingirió pastillas sin su conocimiento tal y como han dicho sus padres. Estas y otras preguntas aún atormentan al ánimo público y quizás la más trascendente sea el reclamo y también a manera de elección social la necesidad de reforzar la orientación a nuestras jóvenes y esperar que se siente un precedente mediante el cual disuada a cualquier adulto a agredir o mancillar a una menor que lo que necesita es cuidado y protección. En el día de hoy se ha impuesto una medida de coerción concerniente en un año de prisión para el profesor que está imputado, investigado por el caso del adolescente, Meral Richel. Bueno, yo pienso que es una decisión atinada de parte de la honorable jueza Francis Dilonet que conoció el caso. Entiendo que es un espacio prudente y bastante amplio para que el Ministerio Público pueda concluir. Recuerden que las autosias duran un tiempo porque son exámenes al cuerpo completo donde en este caso también se le han hecho pruebas toxológicas que toman tiempo poder descubrir estos resultados. Entonces, en esas tensiones yo pienso que a los fines de que el Ministerio Público pueda concluir y hacer una investigación exhaustiva que pueda en algún momento quizás traer a otras personas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad penal, pues este tiempo es suficiente. Yo entiendo también que el pueblo debe saber que cada tres meses de manera oficiosa la ley le otorga la oportunidad al imputado de que se le revise su medida de coerción. Pero además, a petición de parte, en cualquier momento, en cualquier etapa puede revisarse la medida de coerción del imputado. Esto es, si el abogado de la defensa entiende que han variado los presupuestos, pues entonces este mismo abogado somete una revisión a petición de parte para entonces buscar que le cambien la medida de coerción. Para mucha gente y para el pueblo, pedir 12 años, dicen que el Ministerio Público está actuando en base a lo que quiere la gente. Se habla de que el Ministerio Público actúa en base a lo que la gente pida. ¿Es una medida populista o es una medida razonable dentro del tiempo de lo que admite el derecho? Mira, lo que pasa es que la figura del populismo penal hay que reconocer que ha hecho estragos en la justicia, no solo en la justicia dominicana, sino en la justicia a nivel mundial. Sin embargo, este caso tiene muchas aristas, tiene muchas situaciones, muchas personas. Y entonces yo entiendo que obligar al Ministerio Público a acelerar ese proceso de investigación sería inoportuno, sería algo que afectaría a la misma investigación. Porque los propios imputados dicen que ellos quieren que se investigue, que ellos quieren que se haga la cosa bien. Entonces en esas tensiones yo entiendo que, más allá de una medida populista, es una medida idónea para que pueda esclarecerse este caso y para que la situación al final llegue a buen término, que se haga justicia y que los responsables paguen por los hechos. ¿A qué pena se enfrenta el imputado, el profesor? En este caso que el Ministerio Público lo está acusando de violación. Bueno, mira, la violación todo va a depender. Se habla de hasta 20 años de prisión. Todo el mundo sabe que habrá que ver todas las circunstancias. Probar una violación no es algo tan fácil, porque solo hay dos personas en el momento del acto. Entonces ahí está. Y ustedes saben que la prueba idónea es el testimonio. Testimonio de la víctima en este caso, pero ya la víctima no puede hablar. Entonces habrá que ver de qué forma el Ministerio Público tendrá la suficiente capacidad de recolectar la prueba para demostrar esta violación y lograr entonces una pena de 20 años. ¿Qué tan complejo es este caso que hablamos de violación y que también la persona ha fallecido? Mira... ¿Se puede hablar de homicidio involuntario, homicidio voluntario? Sí. Desafortunadamente en nuestro país hasta el día de hoy no hay cúmulo de pena. Y a él se le va a juzgar sin cúmulo de pena. Si hubiese cúmulo de pena, entonces estaríamos hablando de varios delitos que pudieran conjugar hasta 60 años de prisión. No es el caso. Vamos a esperar a ver. Ojalá el Congreso apruebe el Código Penal que ya pasó por el Senado, ahora va la Cámara de Diputados. Si lo aprueban tendremos cúmulo de pena y estaríamos hablando también de esa figura que tú mencionas porque evidentemente hubo un homicidio involuntario. Ahora hay que buscar el crimen que representa mayor pena. Y en este caso sería la violación. ¿Qué podemos esperar jurídicamente de este caso? ¿Cinco años, tres años, cuatro años, diez años, quince, veinte? Bueno, como te digo, habrá que esperar que concluya la investigación, que eso sería entrar en un escenario de especulación. Pero yo entiendo que de diez a veinte años estaría la pena. Gracias a ustedes. El periódico Hoy obtuvo nuevos detalles relevantes proporcionados por personas quienes tuvieron contacto con el nombrado John Kelly Martínez, el docente de matemáticas señalado como uno de los principales implicados en la muerte de la joven Esmeralda Richés en un trágico hecho ocurrido en Higüey, provincia de la Altagracia. Según la versión de algunas identidades no reveladas por seguridad, el profesor lo definen como una persona misteriosa y callada, quien denota tranquilidad, pero también tiene una evidente atracción por las adolescentes. A través de la exclusiva, el sujeto quien fue compañero de trabajo de Martínez, narró que él tuvo un problema con otra menor de edad hace algún tiempo, incidente que no quedó registrado en su historial penal por el hecho de que la víctima en ese entonces decidió no denunciarlo ante las autoridades. El tipo no paraba. Si entraban clientes adolescentes, él como que tenía esa debilidad por las adolescentes, era bien silencioso, pero muy maquinador. El tipo en el tiempo que lo conocí era solitario y un poco enfermo sexual. Así lo precisó el cuestionado. Señaló además el joven que durante el año 2016, él ahora prevenido por este hecho de sangre que ha consternado a todo el país, estaba realizando estudios para convertirse en profesor, donde finalmente terminó ingresando a la escuela donde cursaba la joven Esmeralda. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que en realidad pudieran existir otras víctimas adolescentes del profesor? ¿O todo esto es buscando que la sociedad lo desprecie aún más? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Por su parte, la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, en conjunto con el Gremio de los Maestros en representación de la Asociación Dominicana de Profesores, condenó el hecho provocado a manos del profesor nombrado del cual se espera le caiga todo el peso de la ley de quedar plenamente demostrada su culpabilidad. Tiene también su pérdida. Como psicólogo, nosotros estamos enfocados en la rehabilitación a donde llegue este joven. Si es que llega al centro penitenciario, pues ya estará en la disposición de trabajar a nivel psicoemocional, pero también con la familia. Decirle a la familia que como psicólogos estamos dispuestos también a ofrecer nuestro apoyo psicoemocional. Mira, esto también ha causado un trauma en el centro educativo. Los padres también que tienen sus hijos en este lugar, que están pasando por un estado también de estrés fuerte, con esto de no saber hasta qué punto sus hijos pudieron tener contacto con este maestro que tenía tanta incidencia en la escuela. Pero confiamos porque la dirección de este politécnico donde él trabajaba son personas muy responsables. Y todavía estamos en espera de los resultados para nosotros como psicólogos poder dar una información más acabada y desde el punto de vista psicológico y de intervención, que es lo que se va a hacer directamente. Desde su punto de vista. Hasta la próxima.